bueno después de que al parecer saga accidentalmente rescata alan wake de donde sea de donde estuviera lan wake pues te dan chance de inspeccionar todo todo el mapita este todo lo que se pueda pues ya lo inspeccioné ahorita estoy en esta la cabaña la bruja y las cosas que agarré fueron estos objetos de aquí estos tres muñecos al parecer son parte de una especie de acertijo que hay en diferentes zonas de este mapa si los pones de cierta manera en cierto orden este te dan estos amuletos de acá estos amuletos para qué sirve pues para este aumenta la vida es de aquí los ataques se hacen tambalear al enemigo con más frecuencia aumenta la duración el área de efecto de la bengala de mano que nunca ha usado una pero bueno y este acá es como para revivirte no por si te matan evita que mueras pero se desintegra en el proceso o sea lo perdería no es de un solo uso en mi recorrido en el mapa agarré pues bastante cositas pero así como las agarro las voy gastando o sea salen demasiados enemigos en el camino también tengo este pendiente de esta llave de aquí que se llama reserva del arroyo no la he usado aún no sé en dónde usarla y en el mapa ya había ido a la zona esta que dice pues esto no orilla del arroyo pero no aquí no puedo usarlo dejé estos contenedores cerrados que no son para esos contenedores quizá me equivoqué y no revisé bien o después lo reviso porque parecer como que si regresas a los mapas no antes no sé se me figura que voy a regresar aquí y y y pues nada más entonces ahorita ya me voy a ir con sólo con correr me voy a ir con ya alani y que sí que me están esperando el carro pero en mi transcurso hacia allá pues me salen enemigos entonces me gasto municiones me gasto curaciones vaya no me salió nada ahorita aquí es el área del inicio donde estaba la persona esta que mató la secta del árbol yo voy camino al carro ya ahí está alan y está case esperándome eso que se escucha es una alarma en la antena donde estaba el técnico y el que del que miramos un comercial no que es como un guía de turistas estaba ese batillo y el técnico estaban ahí arreglando algo en esta área que no sé qué es pues una especie de antena transmite algo no sé no entras hay un memo aquí de mantenimiento y hablan sobre que se envió una señal que parece que me ocuparon algo dejo hasta aquí por si no soy yo quien lo arregla la próxima vez si le des eso busca signos de manipulación tal vez convenga y así entonces sumo acá actividad detectada A-W-E event in progress Cauldron Lake what's an A-W-E Casey what exactly does the FBC do? after New York when I started looking for our friend here their name came up I pushed them for any files they had on him but got stonewalled they have a reputation of showing up for weird shit but they have a presence here and now we find our writer how about that pues interesante no es una organización como que ultra secreta que no saben bien qué hace así como el FBI pero FBC se llama con C oficinas federales de que de control you ready to go you ready to go? si Mr. Wake we're taking you back to our field office in Bright Falls you can freshen up there and then we'll talk properly hey mom before you see anything I'm totally fine don't freak out dad shouldn't have even texted you Logan no one texted me what's going on I'm totally fine I slipped that's all God it's not the end of the world put your father on the phone um okay dad it's mom don't worry hon Logan slipped in the shower and bumped her head she has a slight concussion but I'm keeping an eye on her lucky I heard her fall she could have drowned jesus david jesus david why didn't you call why didn't you call i tried it didn't go through she's fine really but what about you you sound stressed no it's uh just weird case that's all well if you need a hint my years of board game victories tell me colonel mustard did it i'll keep an eye out for him love you dave love you too honey want to say bye to logan just tell her i love her bye for now bye 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 ¿Quién es alguien que nos gustaría contactar, Sr. Wake? No, no. Si, estaría en peligro, estaría para mí. Ok, vamos hablar de algo más. Robert Nightingale, ¿sabes él? Todos los dos aquí en 2010. El Dark Presence recibió él, en ese momento. Es el último que yo vi él. 13 años. Mejor de mí. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently. But your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Scratch. Did you write these pages, Sr. Wake? I'm trying to remember it. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't... It doesn't make sense. It doesn't make sense. I remember. I remember. I remember. I remember. I remember. ¡Suscríbete al canal! Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. Welcome, welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Oh, oh. And as usual, our house band, old gods of Asgard, is here. Oh, fuck. Hey, you crazy Vikings. Is I on a talk show tonight? I'm waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Oh, yeah, por fin. I'm with Alan Wake, right? A ver, the photo. The image of the image that he has in the photo. I felt a strange pull toward the TV. Okay, tell him. Vamos a tell him. Hey, give a warm welcome to Mr. Alan Wake. Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Good to see you Alan! ¡Great to see you! ¡Welcome back to the show! ¡Come on! ¡Woo! ¡Oh man! ¡It is so good to see you Alan! ¡This must be an exciting time for you! Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what it's not a lake, it's an ocean really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room, writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of metaneratives. You have to expect them to disappear once this scene ends. Hello? Whoa. I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. I needed to get home. To Alice. What happened here? What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Band room. Old Gods of Asgard. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. 6-6-5. Neighbor of the Best. Eh... El Vecino de la Bestia. 6-6-5 decía. 6-6-5. Ah, look. El... 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 El camerino del... El señor que estaba entrustando ahorita. I was a mess. I had never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Mr. Door. The señor puerta. Is there anything else here? What do I use? Informative? No. Well. I see you at that. A ver. Alan Wake is above the Mr. Door. And then Casey. Eh... And I don't know who all of the others are. And then there's another door. Hey! I think I've been locked in! No creo que aquí hay un código F***, ahora tengo que encontrar el código Yo mismo Great Ah, pues no será el 665 De la habitación esa Luego Hay que se escucha There was something here A broken transmission I couldn't quite make out What was that? A message? Un mensaje No alcance a ver nada Como que se miraba en la cara De Alan Way Pero No se apreció que estaba haciendo O que Nota ahora y pistola No traigo nada Parece que es por ahí Aquí no se va a abrir seguramente Vamos por aquí Aquí parece como Un almacén Un almacén de todo No Ay Ay No No Como que hay algo aquí No, 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 no Vamos 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 Y A Vamos ¿Verdad? Putz Putz By Austin ¿Verdad? La ¡Oops! ¡Esto es el ritual que te va a llevar! En despertando de la noche, yo sentí como un hombre desmantelado que se despliegui por el aire. Este lugar se siente familiar. Un ghost de una memoria que surgió, sobre escribir aquí por varias días. O sea, ¿cómo? ¿Qué es esto? O sea, o sea, o sea, o sea, es mi... Zona mental Como el de... Tablero de la trama Ok, dice que confía en estas notas Parte 1, noche larga, léame, cuidado con chirridos, Alice Despertar de una pesadilla En el programa de entrevistas había creído que estaba en casa en Nueva York, pero algo estaba mal Estaba atrapado en el lugar oscuro, una pesadilla más allá de nuestro mundo La sala de escritura era un refugio seguro, o sea, donde estoy ahorita precisamente Mi escritura afectaba a la afuera Intentaba escribir una historia para escaparme de este lugar El relato se llamaba Iniciación La historia que escribí me proyecté para encontrar una forma de escapar Lo había intentado muchas veces y se había fallado Este lugar me hizo olvidar Todo lo que había sentido Thor parecía cierto ¿Eso era parte de mi escritura o provenía de otro lugar? El lugar oscuro, atrapado, debes escribir para escapar Ok, pues al parecer Alan está queriendo escapar de aquí mismo Este... Ah, pues tengo las dos únicas objetivos A mí se puso uno nuevo Tengo que seguir escribiendo Ok, ahora dice volver a escribir Ok, vamos a la máquina I didn't remember much But I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place I used my writing to project myself out of this room Like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out This room was my boat Writing was my lifeline Let's start again at the talk show Welcome back Thank you, thank you, thank you Oh, you're too kind Welcome back We have a great show for you here tonight We'll treat all you Alex Casey fans out there Alex Casey himself is here tonight That's right Sam Lake, ladies and gentlemen O sea, me puse a escribir ahorita Y empecé a escribir lo mismo de nuevo Lo que ya había pasado Para poder volver a intentar escapar de aquí Entonces me volver a otra vez meter a la tele No me da chance Por el entonces por la tele o como Voy a decir por la puerta Ah no, eso es por la tele, ¿no? A ver, ¿qué me puse? Ah, sí, ya Te doy a pasar lo mismo ahorita No, 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 no I didn't say no, 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 no I know it can be an awkward question but the man sitting right next to you but how do you feel about him in the role of Casey? Qué suave. Se parecen mucho a los actores. Tiene buen diseño ese videojuego. Los personajes. Son sus propios. Son sus propios que son diferentes de mi. Me siento protegida con mis historias y sus adaptaciones. No sé, creo que solo me gustaría ser más involucrado en hacerlas. Bueno, en ese caso, no habrá visto esto, tampoco. Tenemos un clip de la nueva película, Murder Case Casey. ¿Puedo volar, o quieres decir algo primero, Sam? No. Solo volar. Esta ciudad era una vieja caja que no iba a curar. La lluvia hizo que la lluvia. Necesitaba el sol, pero solo la noche. Estaba cansado. La insomnio me cubrió como un film de plástico. Estaba mirando el mundo a través de una lluvia de lluvia. Mi propia reflexión. Hauntando la vista. Estaba tratando a un escritor perdido. Mi única clave era una lluvia de plástico, formada como un ángel. La única cosa que aportara la luz en este sordidio. La historia. ¡Eso es genial! Murder Case Casey. Buen trabajo, Sam. Muy emocionante. Y muy meta. Estoy esperando ver más. Espera, stop. ¿Qué fue eso de un escritor? ¿De una lluvia? Jo… No, no… a cambio no 5 6 5 ok 5 6 5 5 6 5 y se prendía la tele ya no y no había nada y no vean nada aquí no vean nada ya está cerrado esta está cerrada sigue estando cerrada y después me metí aquí esto ya está totalmente abierto que extraña y aquí era un almacén ajá y luego aquí de repente todo se ponía turbio y parece que alguien me venía persiguiendo como lunático y me quería hacer daño y yo lo podía abrir esta puerta qué malo volví sentí el pánico detrás de mí que se escucha a esa puerta la que no se puede abrir está ya la abrí ahí el encantado por allá tenemos a acercar no voy a regresar por esta lambo a ver qué encuentro que simplemente no hay nada porque aparecerá esto pareciera puro tutorial ahí no quiere hacer eso quiere correr como que ahorita no te encuentras nada pues interesante hasta que te empiecen a decir hoy por aquí vete por aquí vete por allá aquí se escucha el conserje en la fotía que manda a ver vamos a hablarle espero que sea buena gente no me ah no 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 there you are tom no 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 gross anyway La obra va instruir a sucesión. Me voy a obtener algo de la basura para ti, pero puedes obtenerlo ahora mismo. Más más que la obra es la supe. Qué simpatia, señor. ¿Qué es lo que me gusta de la basura? Mi nombre es Alan, no Tom. Sí, pero si. Un hombre, pero el hombre con la basura hace dos, Tom. Egonet, y un hombre con dos, puede construir su propio exilio. Está en una caja de caja, en el barco donde lo dejaste. Seguridad como en el pez del Señor. Aquí está la llave. ¿Verdad? ¿Verdad Ahti? El pez del Señor. No puedes ser perdido si no te preocupes de dónde vas. Así que no te preocupes, Tom. El sol se muere incluso en un montón de brujas. Recuerda que se acerque a las luces. No te dura mucho tiempo cuando llegas a trabajar. He intentado encontrar un camino de la escuridura. ¿Alguna sugerencias? El que mulls de sus problemas es el de sus problemas. No es fácil de salir. Pero no te preocupes, Tom. El hogar todavía está ahí donde el corazón. Me pienso mucho cuando me pongo el piso y me pongo en el piso. El agua es la memoria del mundo. El agua encuentra su camino. El janitor estaba un poco fuera, pero todavía un rato amable. Tengo que confiar que el baño me saldría de aquí. Es el único que me ayudó en este momento. Qué buena gente. Así, señores. A ver. Cómo sacaba el mapa. OK. Basement, dijo, ¿no? Basement. Yo estoy aquí. Cafetería se espera detrás de la escena. Primer piso, el sótano. ¿Aquí? ¿Sótano? ¿Aquí? ¿Sótano? Sí. Sí. Me cayó muy bien ese señor conserje. Más como él. ¿No hay nada aquí? En este momento no creo que haya algo para mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me indica la lámpara. Sin carga, dicen. No tengo nada de nada. No es como que pueda ser algo ahí al respecto. Ay, no veo, no veo, no veo lo que dice. No. No, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Esta lámpara fea? La lámpara se sentía significativa. Una herramienta para traer la luz a la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué de esa forma? Yo no entiendo. Usa la lámpara ángel, de ángel, para mover las luces y crear camino. Otro que has aplastado. Y absorbo la luz de la lámpara. Me cerró aquí, ¿no? Me cerró aquí. Y yo no puedo lo usar, ¿no? No tengo... O sea, como... No entiendo. ¿Estoy en otra parte o...? O sea, es por donde... Me cambió... O sea, te tapa... Te tapa caminos... Y te abre otros. Algo así. O sea, te cambia... Te cambió un poquito el mapa, ¿no? O sea, y de esta manera... Oh, y así la paso a esta. ¿Y qué va a hacer aquí? Oh... Oh... Pues sí. Te abre caminos. Como así... Y luego, ¿cómo la traigo? Orale, orale. ¿Dónde apareció? ¿Esto parece otra cosa allá? Nada que ver aquí. Nada que ver. Hay una puerta acá. Subo escaleras. Un balcón aquí. Y me da opción de mandar la luz de nuevo. Y si la mando, ¿qué pasa? Se ve igual, ¿no? A ver, voy a revisar así nomás, pero a ver si hay alguna diferencia después de que me la traiga de nuevo. Quizá, no sé... Quizá, no sé... A ver aquí. A ver aquí. Necesito encontrar otro camino fuera. Está cerrado. Y por acá voy a revisar. Está otro espacio de balcón. Aquí, habitación con una tele. Oh, que me pide la luz, ok. Entonces, sí, no, 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 no se puede... No, no, no es para nada dejar esta luz acá. Nos la traemos otra vez. Para ponerla a la tela. Ah, voy a revisar esta puerta nomás. La revisé con la lámpara prendida abajo. Ah, sí, está igual. Es exactamente igual. No hay nada. Comprobado. No hay nada. No hay nada. Ahora, la luz que el switch fue cortado de este lugar es un sueño, no real, y aún más real que nada. El peligro en el horror real, que me da cuenta de mi mente, rompiendo lo que es necesario en la realidad psíquica. Estoy enojado aquí. Me escribo para escapar. He intentado esto muchas veces, escribiendo muchísimas historias, olvidando cuántas. Continúo a fallar, pero tengo que seguir intentando. Me utilizo la historia para ir más profundo. Cada palabra que escribo es un paso adelante en la espiral de la oscuridad. Me dico al cuerpo para encontrar la respuesta. La mat, la clave, la compas, que se combinan a formar la puerta de la puerta. Pero ¿cómo se abre la puerta de la zona 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 de la zona? No, 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 no. No, 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 no. Pusí como Matrix, ¿no? Igualito. Ha escrito muchas versiones. Para poder salir de esto. Que hay acá atrás. Oh, hay una calle. Oh, ya se abrió aquí. Escucho un teléfono. El teléfono se llamó, de alguna manera sabía que el teléfono era para mí. ¿Hola? ¿Hola, Wake? Sí. ¿Sabes quién soy? No. ¿Quién es? Vamos a llegar a eso después. Hay espios en todo el mundo. Olvidos. Una sensación de déjà vu me encabó. ¿Has tenido esta conversación antes? Alan, escúchame a mí. Caldera Street Station. El teléfono. Tienes que ir ahí. Te llamaré más tarde. Cuidado. ¿Te conocí? ¿Te conocí de algún lugar? ¿Te has olvidado de nuevo? Nosotros estamos juntos. No te preocupes. Nosotros estamos ahora. Nosotros hemos estado trabajando... ¡Gracias! Estoy perdiendo... ¿Hola? ¿Hola? ¡Gracias! Español. Si, no, más lejos. Llegó a mí your work. El señor ha fu known a Caldera Street Station. Miren, ¿hace? Yo no puedo ir. Tienes unかった pasión.